Invitamos al presidente de Gobierno de Aragón, don Javier Lambán, a que nos acompañe en el escenario para la entrega del Premio Aragonés a la Empresa Social. Y en la categoría de Empresa Social, el jurado quiere resaltar del proyecto ganador el equilibrio alcanzado en la empresa entre la parte productiva y la parte social, lo que asegura una buena gestión. Cuenta con un equipo profesional altamente cualificado, con gran compromiso y sentido de pertenencia. Son un modelo de éxito testado en el ámbito de la inserción social, con un permanente interés en conocer el impacto social con sus acciones que generan en esta sociedad, factores que el jurado considera más que suficientes para hacerle merecedora de este premio de Empresa Social. Y la empresa ganadora es Mapister. Aplausos. En primer lugar, muchas gracias al jurado y al equipo técnico que nos ha valorado. Saludar a las autoridades, a los organizadores, al IAFA, a Cucha. No sé muy bien qué decir, con lo cual me lo he traído escrito y así no tengo problemas. En 22 años de trayectoria, Mapiser ha dado empleo o ha mejorado la empleabilidad de cientos de personas. La Fundación Picarral y la Fundación Integración y Empleo, entidades que comparten la responsabilidad de esta empresa, no han hecho más que dar respuesta a aquellas personas que en un momento complicado de su vida han necesitado y han querido, a través del empleo, hacer efectivos todos sus derechos sociales de una forma plena. Actualmente, las sociedades participadas por nuestras fundaciones dan empleo a 126 personas. Yo me sentía muy pequeñito escuchando al representante del Grupo Mondragón, pero bueno, nuestra historia es una historia de barrio, una historia pequeñita, y con muchas personas con historias muy complicadas a sus espaldas. La clave de nuestro emprendimiento social no es otra que mantener una oferta productiva diversa para así dar a cada persona la oportunidad de descubrir sus competencias y seguir creciendo. Este reconocimiento que recibimos hoy es muy importante para todo el equipo de gestión, para los consejos de administración y los patronatos de nuestras entidades. Pero, sobre todo, es un homenaje para todos los trabajadores y trabajadoras que han mejorado su situación con nosotros. Porque para salir adelante hace falta mucho más que una empresa de economía social. Hace falta, sobre todo, la voluntad personal de desear una vida mejor. Y todas esas personas que luchan cada día por construir sus vidas y por el anhelo de que nuestra sociedad sea un poquito más justa. Y por estos trabajadores y estas trabajadoras que están en nuestras empresas, pues por ellos va este premio. ¡Gracias!